Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, el mundo no quiere, no quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene fuerte bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Sé con sí, sé con sa, mocheri, la, 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 Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a la gente, y esto se fue mundial No lo bajamos, más nunca paramos, esto otro palo y bla ¿Y dónde está mi gente? Me para mucho la teta ¿Y dónde está mi gente? 2, 3, let's go De esquina a esquina, de ahí nos vamos El mundo grande pero lo tengo en mis manos Esto es muy duro, sí, ok, nos vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí ¿Dónde está mi gente? Me fue la mucha de la teta ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah Dos, tres, let's go Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil